¡Listo! ¡Lo logramos! Bien, devuelta al interruptor. ¡Empuja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es explosivo! ¡Mierda, Nadine! Debo alcanzarla. Espera, espera. ¿Hay que hacerlo? Digo, parece bastante capaz. Sam. Bueno, estoy acá. ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Vamos, mantendré lejos! ¡Bien, imbéciles! ¡Ajámonos! ¡Bien! ¡Ahí está el tren! ¡Bien! ¡Ahí está el tren! ¡Bien, imbéciles! Increíble que funcionó. Dios santo, el puente. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí está el tren! ¿Por qué te demoraste tanto? Tenía que tomar un tren, amor. Bueno, siempre me consideré un hombre paciente. Pero ustedes dos son una clase especial de granujas. ¿Crocero? Sí que voy a disfrutar esto. Ven, muéstrame cómo se hace. Podríamos haber hecho tanto juntos. Prefiero masticar vidrio. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Elimínalo! ¡Vuelve! ¡Azlo! 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 ¿Arriesgarían sus vidas? ¿Para qué? ¿Una ciudad de campesinos? Dios, eres insufrible. La sangre de los viejos dioses corre por mis venas. Mi pueblo se volverá a levantar. No deberías haberte ido. No deberías haberte ido. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállalo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Maldición! ¡Sigue así! ¡Eso es! ¡Tú eres más que una defensa! ¡A mi toro, Dante! ¡A mi toro, Dante! ¡Esta es mi tierra! ¿Qué piensan que van a ganar con esto? No, lo cierto es que tienen mucho que perder. ¿Una bomba? Será fácil comprar otra. ¡Quemaré tu ciudad, ladrona! ¡Tu pueblo me romperá! ¡Lo salve! ¡Erin! ¡Acabemos con esto! ¡No! ¡Loluches! ¡No debe reconocer que has sido derrotado! ¡Mierda! ¡Ledín! 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 ¡Llebajo! ¡Tengo que subir! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Reconozco! ¡No eres heroína! Mi guerra desestabilizará el gobierno Las ovejas necesitan su pastor Y tú habrás muerto en vano ¡Moriré mil veces antes de dejarte ganar! ¡Oh, mierda! ¡Recordatorio, el puente! ¡Cállate y pelea! Terminemos esto ¡Mierda! ¡Me daño de mierda! ¡Orguinaste todo! ¡Todo! ¡El empiece habría sido hermosa! ¿Por qué no tan solo moriste? ¡Por qué no tan solo moriste! 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 Ya terminamos ¿Creen que han ganado? Más se levantarán O el joven rey no han logrado nada Es como tú dijiste El progreso exige sacrificios Fraser, debemos irnos ¡Maldito engreído! ¡Corren! ¡Vamos! ¡Podría ser el fin! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¿Podrías empezar a trepar de una vez? ¡Dios! ¡Oh, Sam! ¡De acuerdo, trepa, te tengo! ¡Dios mío! ¡Puro músculo! ¡Eso dicen todos! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Gracias! ¿Cómo demonios hicieron para salir de esa? Aún estoy intentando descubrirlo ¿Y... ¿Azab? Cayó con su tren Sí, bueno, no podría haberle ocurrido a un mejor tipo Pero mira eso Acabamos de lograr algo Acabamos de lograr algo Lo hicimos ¿Qué le espera a Nadine Ross? ¿Recuperar Shoreline? ¿El tráfico de armas? Shoreline es historia ¿En serio? ¿En serio? En todo caso Quizá podría darle otra chance A esto de los cazarrecompensas ¿Conocen algún maldito egoísta Que necesite una socia? De acuerdo Tú no Bueno Lo siento Solo trabajo con profesionales Cierto ¿Dónde está el colmillo? Tienes que... Ay, Dios mío ¿Qué? Sam Solo bromeaba Aquí lo tienes Tu cara ¡Au! De acuerdo Dios Era mi último cigarrillo Wow, qué belleza Sí ¿Cuánto crees que conseguiremos por esa belleza? Bueno Seguro el Ministerio de Cultura nos dará Una generosa Sí Recompensa ¿Cierto? Colega Chócala Ustedes sí que son graciosos El Ministerio de Cultura Dios mío ¿Hablas en serio? Ya está Coleccionista privado ¿Ah? Escúcheme un segundo Yo... Yo entiendo lo de la autoridad moral y es genial Lo entiendo Estoy completamente de acuerdo Pero si pudiéramos... No, Arvin, es el momento ¿Cuidado? Música ¿Cuidado? ¡Suscríbete al canal!